Es muy interesante, el año pasado Darío, luego que inauguramos virtualmente el centro, se había comprometido a acercarse en forma personal y bueno, de hecho hoy está cumpliendo su promesa. Estamos muy contentos porque siempre es bueno vernos, conocernos y que ellos también sepan dónde trabajamos y que el equipo lo conozca, en este caso el director. Así que estamos muy contentos y con todas las expectativas en las capacitaciones y en las jornadas que podamos hacer durante este año. Bueno, siendo lo que es el centro, en estos meses de trabajo, contanos un poco cómo ha sido su funcionamiento y cómo vienen trabajando junto al equipo de profesionales. En principio, durante el año pasado, el equipo local, que está formado por médicos, enfermeros y una psicóloga, se ha capacitado, hicieron un posgrado donde se han capacitado en prevención de adicciones para dictar las capacitaciones que este año vamos a dar. Y lo que se ha hecho este año, en estos primeros meses, es armar el plan de trabajo de lo que se va a trabajar, especialmente ahora que ha envuelto la escuela, la presencialidad, lo que vamos a poder trabajar con los alumnos de los colegios. Así que un poco ahora las expectativas están puestas cuando comenzar con las capacitaciones y las jornadas. Sumado a eso, que el centro está en condiciones de receptar inquietudes de personas que tengan este tipo de problemáticas, en forma totalmente confidencial, a través del centro de salud, para poder canalizar el tratamiento en el caso que así lo requiera. Bueno, es algo que hablábamos recién con Darío, que se nombró mucho en la conferencia, importante este tipo de capacitaciones para que los profesionales puedan afrontar las distintas problemáticas que se presenten, ¿no? Obviamente, las capacitaciones, si bien están enfocadas en el caso del centro local nuestro, en lo que es la prevención, pero ellos también están capacitados en cuáles serían los canales de acciones ante una problemática concreta de un adicto a droga, alcohol o tabaco, para poder dar un tipo de asistencia a través de la red, porque justamente esto es una red que tiene distintos niveles y distintas etapas de acciones. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo continúa la jornada ahora con el secretario y con su visita? Ya estamos finalizando, ahora solo faltaba la parte de la conferencia de prensa, estamos finalizando una pequeña charla con el equipo y ya termina la jornada. Nosotros estamos muy contentos acá en Idazabal por la apertura de este centro preventivo, ya que podemos abordar la temática en el consumo de sustancias lícitas o ilícitas. La verdad que ahora está aumentando toda esta problemática que antes nosotros no la veíamos. Y bueno, con nuestro equipo de trabajo planificamos diferentes objetivos, que es concientizar y sensibilizar a la comunidad de Idazabal sobre esta problemática. También hacer que la comunidad sea parte de nuestro equipo y que ellos conozcan nuestras actividades y objetivos. Que a veces con todo este concepto de pandemia los tiempos son un poco más pequeños que antes, antes teníamos más tiempo, pero bueno, ahora nos vamos a sentir un poco más incentivados y bueno, poniéndole todo a este proyecto. Bueno, y meses de mucha capacitación para poder continuar con el trabajo de mejor manera aquí en adelante, ¿no? Sí, sí, nosotros nos capacitamos continuamente con nuestro equipo de trabajo en diferentes temáticas, como por ejemplo el fortalecimiento emocional y el abordaje en cuanto a los valores de las personas. Sí, hemos tenido consultas por problemas de alcohol y han sido abordados aquí en el centro y derivados por los médicos de nuestro equipo al Hospital Ceballos de Belville. Bien, justamente esto quería consultar, digo, ¿de qué manera se trabaja desde aquí el centro preventivo de Idazabal luego de poder realizar una evaluación por una consulta? Se trabaja en equipo, tenemos a la licencia de Aldana Schiaparelli y a la doctora Jiménez Giovannini, el doctor Vladimir, que bueno, cuando uno lo capta se hace todo un trabajo que ya está, digamos, protocolarizado que viene desde el centro, desde la red de asistencial de la provincia donde si es necesario esa persona se deriva o se hace el abordaje aquí en el centro.